¡Hola, hola! Bienvenidos al Estadio Nuevo Los Cármenes, anfitrión de otro partidazo. Condiciones ideales para disfrutarlo. Me habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten. Y después lo vamos a analizar. Así arranca el partido. Inglaterra moviendo la pelota y nos ponemos en la fila. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Buena intervención del arquero. Mucha presión en esa zona. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Avanza firme con el balón. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Ahí se viene! ¡No! La antológica definición. ¿Vieron cómo picó el Sabucha? ¡Qué maravilla! La verdad que hasta el arquero lo tendría que aplaudir a este jugador. Porque lo que hizo ha sido impresionante. Se la picó por arriba. El arquero nada que hacer. Y el jugador es felicitado por todos. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Esa pelota va cargando de mucho gol. ¡Atentos! ¡Pego en el trimiseño! Ahí se termina la jugada. Le están achicando los espacios. ¡No puede salir! ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Los hinchas pidiéndole que le pegue a la bolcha. ¡Se viene a probar! Y así nomás. Otra vez dos arriba. Yo la verdad es Fernando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. ¿Por qué? La verdad se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron. Cosas que pasan. Y con esto la pizarra dos a cero. Y con esto la pizarra dos a cero. Empezamos a gritar. Y con esto la pizarra dos a cero. Y con esto la pizarra dos a cero. El córner que llega al área. Todos los días. Qué pedazo de chilena. ¿Dónde la metió? Che, a festejarlo. Che, a festejarlo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ley de ventaja a favor de Inglaterra. Le tiene muy bien el avance. Estaba pidiendo por apoyo. Seguí los tiene. Estaba pidiendo a gritos que le peguen. ¿Será gol? ¡Gol! ¡Talento! Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia. Un gol maravilloso. Este gol parece que lo hubieran sacado de un televisor. De esos dibujitos animados, ¿viste? Que es imposible que lo haga una persona normal. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. Solo le queda el arquero. Piscue el balón. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. ¡Qué manera de definir, Mario Alberto! Nunca creí que iba a haber un gol tan espectacular. Y el marcador grita que esto es una paliza. Cinco a cero. ¡Claro oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que podrá ser! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Ah, esto ya es un baile. Es ridículo. Es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Ahí va, ahí busca matar la pelota. ¡Ojo el remate! ¡Mirá, hizo golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo, que esto no se ve todos los días! Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Hay que felicitarlo porque, sí, lo hizo muy fácil, pero para mí no era tan, tan, tan fácil, ¿eh? Tal y como venía, le pegó y la clavó. ¡Golazo! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Ahí estáis pueden llegar! ¡Atentos que tenemos ataque en puerta! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Llegaron a presionar arriba al jugador. No pudieron mantenerla. ¡Ahí estáis puede ser! ¡Y allí sigue! ¡Ahí lo vio! ¡La referí lo está pitando! ¡Peral y ahora se puede ampliar la diferencia! No hay duda que tras esa falta, el arquero merece esta tarjeta amarilla. ¡Gol! 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 ¡Convirtiendo el penal en festejo! Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada Monumental Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito Ahí está bien sacada la tarjeta Parece que se han decidido por un cambio Mete bien la pierna Entusiasmadísimo va el arco rival Este es claro de gol Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Hay que tener la suficiente valentía Como para hacer lo que ha hecho Porque bueno Si lo erraba le iban a caer piedra De todos los tamaños Pero ha conseguido el gol Bondeándosela por arriba al arquero Y señores hay que felicitarlo No queda otro Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe Y va sobre el marco Ahí se viene Esto es una paliza de verdad Vergonzoso resultado para los rivales Señores esto es fútbol A su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol Ha sido una fiesta de goles Reservada solo para uno Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa ¡Se viene gol! Le pegó desde el estacionamiento Con un tubo le ha pegado Bueno Fernando Fijate Como viene midiendo la pelota La agarra tal y como viene Le desbolea y la clavó La agarró como todos La queremos agarrar Pero a veces Algunos salen para las nubes Otros salen para afuera Normal al córner Esta la clavó en la Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado El pase va por arriba Lleva peligro Bien ahí el guardamente Avistando el peligro Se fue y sacarán Desde el fondo Le está saliendo un partido Redondito a este jugador Fijate Fernando El arquero mismo Está pidiendo el cambio Pero el cambio del contrario Porque lo está volviendo loco Allá donde agarra la pelota Allá le pega Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar Palón que le queda muy fácil Ahí está Le quiere pegar Atento que ahí tiene chance ¡Gol! ¡Belazo! Nadie lo esperaba El arquero menos Con esto no nos vamos a cansar De ver este gol Por un largo rato ¡Colazo! ¿Cuánto tiempo hacía Fernando Que no veíamos jugadores Con esta calidad Y esta manera espectacular De marcar goles? Ahí está el silbato Que nos indica que sea Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Balón suavecito Tomó un suavecito Y miralo como van O lo detienen ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¿Qué habrá comido Antes del partido Porque le pegó Con alma y vida Y fue un golazo Y le cae otro gol Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta Más grande Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Acá estoy yo Dijo el arquiro Va la pelota Desde el córner A la olla Se fuma el peligro Después del córner Por acá no pasa La bocha Por ahí no la puede perder Ahí no la puede perder Ahí le ha llegado Al arquiro Un regalo Empaquetado Con todo y moño Entriga Express Perdió la posesión Inglaterra Ahí llega la ayuda Atento Buen pase Se viene el gol ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Golazo! Sacó un truco Fantástico De la chistera Esto lo van a estar viendo En todos lados Por un buen rato ¡Qué pedazo de gol! Hay que disfrutar Otra vez Fernando De esta maravilla La verdad que termina Este escorpión En un golazo Porque hay muy poca gente Hay muy poca gente Que se anime a hacer esto En un partido oficial Lo puedes hacer En los entrenamientos Para practicar Y para reírte Pero en un partido Hay muy pocos Que lo hacen Este lo hizo Y nos deja Golazo Para hablar Por mucho tiempo Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Sensacional El pase Se está armando algo ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! Para enmarcarlo ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Me parece que esta chilena La va a ver Más de dos veces Porque La elevación Fue perfecta El cuerpo Lo puso de mil maravillas ¿Qué podemos decir? Hizo lo que tenía que hacer La agarró Como venía De chilena Y la clavó Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Le pega el arco Y el traveseño Dice que no Ahí está Gol Para alejar El balón Y el jugador No se lo puede creer El arquero La vio pasar Pero el arco Le dijo que no Se viene la revancha Después de esto Espectacular Como si fuera El último alfajor De la cajita Es hora de ser Un cambio Dice el técnico Ahí va a meter el córner Atento Sigue el peligro Ahí nomás Se alejó el peligro Acá le puede pegar Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Gol Corazón Para ovacionar Esta jugada Para enmarcarla Para meterla En un museo Para no olvidarla Jamás Háganle meme Ya Que pedazo De gol Y acá Vemos de nuevo Como logra Vencer al defensor La verdad Que me ha dejado Sin palabra Esta definición Fernando Porque fíjate Que parecía Que no estaba Ni en la jugada Y de repente Saca un taco Precioso Para un gol Que va a ser Inolvidable Ha sido una fiesta De goles Reservadas Solo para uno Gran pelota Está solo Vamos a intentar disfrutar Otra vez De este centro Maravilloso Fernando Otro resultado Hubiera sido Catastrófico Porque estaba Muy cerquita Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado No registrado En 20 minutos Se termina todo Se escapa La clina La va a ser Está Parabón Del arquero Que se mantuvo Ferme En la jugada Si hay alguien Que hay que darle Un premio El día de hoy Es para este Arquerazo Tsunami De oportunidades En el área Esta aún puede Terminar en gol Atentos Se ha terminado La oportunidad Ojo que se puede Venir la contra Regaló la pelota Inglaterra Si no lo para Lo van a ver Un abrazo de gol Sigue ahí Con la pelota Esta es buena Parece buena Golazo Ponersele pie Por favor Porque sacó Todo su fútbol Lo dejó Sorprendido Que golazo Aclamado Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor Gran habilidad técnica Para que esa jugada Terminara en gol No lo vemos Todos los días Fue impresionante Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno A volar Esa pelota Muy bueno Tocó el arquero Palo Rescata la pelota En el último tercio O en centro Y no hay mucho Para decir De esta jugada Avísenle a mamá Estén el mano a mano Espectacular Lo que acaba De hacer Este muchacho Atentos Que puede venir Una transición Rápida Los están agarrando Mal parados En este Lo van a castigar Se vio el gol ¿Me podés explicar Como se puede rematar Tan mal Espantoso Como lo acaba Yo no tengo Ni idea De como poder Explicar Una jugada Libra el camino Merci Marca Gol Pero que digo Gol Fue un golazo Habilidad atlética Pura puesta En función Del fútbol Mario En esa larga carrera Para notarlo De contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto De terminar Viene ahí Hay rechazo Pero hay rico Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Levantan El cartel Que dice Que se juegan Cuatro minutos Más Increíble Se viene la presión Del rival Ojo Hacen un gran Trabajo Para sumarse Todos Atacando Qué buen centro Se ha tirado Bien Sin complicaciones Córner cruzado Que llega Justo al cráter De ese volcán El centro Es una joya Y eso es todo Lo que se va a jugar Hoy Tiempo cumplido Victoria Para los locales Yo no sé Si el objetivo De estos muchachos Era jugar Un gran partido Pero vaya Que lo han conseguido De ese volcán Hacen un gran partido De este volcán Cualquier Un gran partido De ese volcán